Ahí tiene con quien apoyarse ¡Un cuarquero que se viene! ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el mar Darío Benedetto ¡Volvipo! 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 Dando por el costado Avanza por el lateral ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡Formidable la comba! No han tenido cerca ¡Gol! Lo que desde ahí le puede pegar Lo han tenido cerca Gol No más Ahí lo tiene en el partido Esteban al lado Esto parece un Rodríguez Gol Es el primero del partido Queda mucho Enzo Pérez López Gol Otro gol Más resultado cómodo Para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Darío Meredito Ahí está Gol Como se va a parar este equipo En el arranque del partido Le pega Gol Y le pega Remate Con esto Se está poniendo delante En el marcador La pizarra les aparece Lo fueron a buscar Lo están guardando La verdad La verdad Que nadie se lo puede Creer